¡Lo disfruta! ¡Suena! ¡Vos a los tamboramas! ¡Qué rico! ¡Oye, Johnny Peña! ¡Rona Producciones! ¡Rona Producciones! ¡Eso lo que hay! ¡Eso lo que hay! ¡Por todo el Perú! ¡Por todo el Perú! Mi Carmelita es bien bonita La más hermosa de esta región Mi Carmelita es bien bonita La más hermosa de esta región Me cautivaron sus listos ojos Enamorado de ella y estoy Me cautivaron sus listos ojos Enamorado de ella y estoy ¡Tengo acá mamarrón de Producciones! ¡Allá vamos! Todos la pedirán con gran cariño Porque en su alma solo hay cantor Todos la pedirán con gran cariño Porque en su alma solo hay cantor Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón Con los ronés Con los ronés Y la gente de Zambo Lapa Con mucho cariño Para mi amigo Diorri Peña La gente del baile La gente del baile La gente del baile Club deportivo a Palperas ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Mi Carmelita es bien bonita La más hermosa de esta región Mi Carmelita es bien bonita La más hermosa de esta región Me cautivaron Con los lindos ojos He enamorado de ella el sol Me cautivaron Con los lindos ojos He enamorado de ella el sol Todos la pedirán con gran cariño Porque en su alma solo hay cantor Todos la pedirán con gran cariño Porque en su alma solo hay cantor Es una joya mi Carmelita Que yo la guarde en mi corazón Es una joya mi Carmelita Que yo la guarde en mi corazón Y para todas las carmelitas Esta morada Es una joya mi Carmelita Que yo la guarde en mi corazón Es una joya mi Carmelita Que yo la guarde en mi corazón Somos Caricia Y Roné Producciones ¡Eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias!